Una buena evaluación tuvo la segunda campaña de esterilización de mascotas en el marco del Plan Nacional de Esterilización que lleva adelante el Estado a través de un programa de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Subdere en Ancud. Y esta vez también hicimos un operativo en la localidad de Chacao en donde pudimos esterilizar a 93 animales también. Esto fue un compromiso de la municipalidad con las zonas de rural para poder también esterilizar y poder ayudar también en el tema de perros vagos y perros para que también se puedan esterilizar. Todavía nos quedan cubos, nos quedan 133 cubos, por lo tanto se va a realizar un tercer operativo, este va a ser solamente un día en donde se van a esterilizar solamente los 133 cubos. Por lo tanto invito a la gente a que se acerque a la oficina, se inscriban porque esta vez, a diferencia de las otras veces, van a ser con cubos controlados.